A través de nuestra página también www.anal21tv.cl llegando a todo el mundo. Vamos a comenzar inmediatamente porque hoy día tenemos muchos invitados y mucha información que queremos compartir junto a todos ustedes. Voy a presentar entonces a Don Liberato Tapia que está aquí a mi lado. Él es el dueño del restaurante El Castillo, aquí que está ubicado en el Parque Quirel de la Comuna de San Carlos. Bienvenido Liberato, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, buenas tardes. Buenos días. Muchas gracias por estar esta mañana junto a nosotros y también vamos a presentar inmediatamente, porque ya lo están viendo ustedes a través del monitor, a nuestro comentarista deportivo, nuestro amigo Jorge Romero que también está junto a nosotros esta mañana. ¿Cómo estás Jorge? Bien, tú Marco, bueno, nuevamente acá nos tocó estar el martes, pero hoy día tenemos noticias fresquitas, así que las vamos a comentar en un poquito más. Vamos a estar, por supuesto, entregando la mejor información y agradecer principalmente a Nadia Cade, concejala de Chillán y también encargada de Cultura y Turismo de la Municipalidad de San Carlos, quien gentilmente nos invitó acá a por transmitir en vivo y en directo nuestro matinal el día de hoy. Así que vamos a entrar directamente en materia. Entonces, vamos a preguntarle a Don Liberato acerca de esta propuesta que tiene aquí gastronómica, el restaurante El Castillo, en el acceso aquí entrando a la ciudad de San Carlos. Don Liberato, coméntanos, ¿cómo surgió esta idea? Mira, el asunto este del Parque Quirel era un lugar que estaba en realidad no explotado, ¿ya? Y por lo tanto vi que un lugar tan hermoso de San Carlos, teniendo una laguna con botes, dos locales impresionantes, así que decidimos colocar gastronomía, comida chilena y el otro lugar comida internacional, cosa que la gente pueda disfrutar de este lugar y no tanto de la plaza de San Carlos, sino que también se dirija más a lo alrededor. Tú bien lo decías, el parque es realmente hermoso, aquí hay una laguna artificial donde también podemos botes, mucha naturaleza, por supuesto, está en el acceso de San Carlos. Entrando pasado el peaje, ustedes lo primero que hacen al ingresar a San Carlos es encontrarse con este hermoso parque aquí Quirel. Tú bien comentabas que estás haciendo una fusión, estás a cargo de los dos restaurantes, ¿cierto? Así es, tenemos un local que tiene comida internacional y este local que está acá que es Castillo, que es comida chilena, donde tratamos de hacer espectáculos folclóricos, bailables. La idea es tener un lugar como más para la familia, esa es la idea. Mira, si la cámara puede enfocar, tenemos una mesa ahí que nos prepararon especialmente para todo nuestro equipo, para poder desayunar, una pastelería, ¿cierto? Tenemos unos sanguchitos ahí y, por supuesto, vamos a estar degustando y compartiéndoles principalmente a ustedes acerca de toda la información y las actividades que también se realizan en San Carlos. Bueno, hoy día también nos va a estar acompañando el alcalde, Don Hugo Náñebría, así que ya está en camino, y, por supuesto, también nuestro panelista de los días jueves, el nutricionista Jorge Carrillo, que ya llegó, así que ahí ya luego vamos a estar junto a él también conversando. ¿Hace cuánto tiempo llegaste al liberato de San Carlos? Dos años y medio. Hace muy poquito, tú eres de Santiago, ¿cierto? De Santiago, sí. ¿Y esta respuesta tú la tenías en mente? ¿En Santiago hacía lo mismo o surgió acá el idea? En Santiago tuve de restaurante por 10 años. Dije, nunca más coloco un restaurante. Y la verdad que... Comenzaste con la misma viera. Comenzaste con la misma viera y vi que la oportunidad aquí estaba linda. Más que nada, un desafío. Un desafío, claro. Un desafío personal para hacer algo lindo por la comuna. Porque me encanta San Carlos, sí, la verdad. ¿Y quién te trajo acá? Mi suegro vivía acá, el lugar es hermoso. Ah, tenía familia acá. Sí, el lugar me encanta, lo conozco hace más de 15 años. Vamos a integrar a nuestro panel de conversación, a Jorge Romero. Jorge, bueno, estuvimos conversando, ¿cierto?, el día martes y teníamos ahí algunas informaciones que las dejamos en stand-by para el día de hoy. Porque ya tenemos novedades en el ámbito deportivo de nuestro querido Ñublense. Sí, obviamente. Así como todo adelanto, Marco, se oficializó la llegada de Emiliano Storga, el nuevo entrenador de Ñublense. Parecía una teleserie. No se sabía si él se iba a quedar o si no venía Luis Landero. Habían varios nombres, pero se concretó. Y bueno, es una de sus primeras palabras que él viene a ascender. Él viene a jugársela por... Ahora se genera un cuarto de cupo. Ustedes dirán, ¿cómo un cuarto de cupo? Hay que salir campeón de este campeonato. Hay que jugar. Si se sale campeón, hay que jugar contra el segundo de este campeonato, que fue Arica. De ese partido, si ganamos, pasamos a jugar contra el de primera división, que está a punto de descender. Y recién ahí se genera el cupo. Entonces está súper difícil. Como lo hemos comentado en capítulos anteriores, es súper complicado la primera vez. Incluso en más peleas... Bueno, tocó que este año en la primera división hemos tenido siete equipos peleando por el título, pero normalmente son cuatro. En la primera vez siempre hay ocho o diez equipos peleando. Entonces es difícil. Emiliano Astorga aceptó este desafío y ojalá es que pueda tener novedad y podamos ascender a la primera división. Esa es la idea. Es una serie que ya por fin tiene resultados positivos para nosotros. Y como lo veníamos adelantando también el día martes, Jorge, cuando conversamos, este DT tiene bastantes requisitos. Ojalá es que se puedan cumplir, pero así también puede ir superando un poquito más el desafío. Así es. Se viene difícil. Hay jugadores que no van a seguir. De hecho, ya le llegó un aviso de que no se presentaron a entrenar algunos. Tenían que ir a negociar los que se van a quedar y los que no se terminaban. Así que se viene súper difícil. Se viene bueno. Yo quiero aprovechar de agradecer la invitación de venir a esta linda comuna. Felicitar a por la iniciativa, a Don Liberato, porque uno normalmente cuando tiene las cosas no la valora y de repente viene una persona de afuera y lo ve, ¿cierto? Eso da conocimiento de una persona visionaria. Y también agradecer a esta comuna porque ha confiado en mi empresa Andestur por las giras de estudio. Nosotros hemos trabajado en el colegio de Inavec y ya estamos tocando otras puertas y nuevamente vamos a trabajar con ellos. Así que la gente de acá se porta súper bien, es gente responsable, es gente de piel que agradece lo que uno les da y eso enriquece aún como empresario. Por supuesto, y esa es la idea principalmente Liberato, que ocupar nuestra tribuna, ¿cierto? para potenciar, para que la gente conozca las cosas que se están haciendo, conocer y dar a conocer estos lugares tan bonitos. Nosotros tuvimos la posibilidad de poder ingresar al restaurante, al que está acá en el centro, digamos, de la entrada y realmente es impresionante. Está muy lindo, les felicito por eso también. Muchas gracias. Y es de esperar de que, bueno, de que la gente también, por supuesto, empiece a compartir y venga, que venga a San Carlos. Estamos tan cerca de la ciudad de Chillán. 20 minutos en auto no es nada para las distancias que son en Santiago, que tú estás acostumbrado, me imagino, a horas, yo creo, ¿no? Uy, de todas maneras, para que 25 minutos de Chillán acá que venga a comerse una buena parrilla, ¿no? Que a bailar, que está todo bien. Hablemos un poquito acerca del barrio de atención. Y lo de atención más o menos empieza desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche y el fin de semana hasta las 3 de la madrugada. Uy, mira que bien, ¿eh? Bastante amplio, digamos, el barrio del espectro también. Porque tú bien nos comentabas que no solamente tienen gastronomía, sino que también se realizan otro tipo de actividad recreativa, como baile, puede ser o no. Sí, estamos haciendo todos los fines de semana bailables, ¿ya? Y buenos eventos que se van haciendo. Cualquier persona que quiera tenga un grupo para venir acá y le hacemos un evento, lo que sea. Así es, pues todos invitados, entonces, a que vengan a esta hermosa comuna de San Carlos y, por supuesto, venir a disfrutar esta exquisita gastronomía aquí a el restaurante El Castillo, que está aquí en la entradita de San Carlos, Jorge. Oye, aprovechar, bueno, tú como conductor, cuéntale a la gente dónde está ubicado específicamente esto y decirles que en realidad está en la entrada, entonces, como dice usted, uno de repente llega a San Carlos y ¿qué hace? Va a la plaza. Esto está aquí a la entrada, va al paso, tiene aproximadamente 20 aquí al lado, así que está muy bueno para venir en familia, así que vamos a venir a visitar. Y si nuestra cámara puede hacer un panero también para que puedan ver un poquito acerca de la naturaleza que rodea este lugar que realmente es impresionante, se agradece este pulmón verde aquí en el acceso de San Carlos y además combinarlo con una exquisita gastronomía está especial para venir a disfrutar en familia los fines de semana, ¿cierto? Y venir a compartir y a conocer, por supuesto, todas las bondades que nos tiene en Carlos. Además, tenemos novedades, Jorge, porque este domingo se estrena acá en San Carlos la película del destacado humorista Salinas, ¿cierto? O sea, acá en San Carlos es el lanzamiento. ¿Cómo estás al tanto de esa información? Sí, empiezan como las 5 de la tarde la película, después se hace un cóctel aquí en el restaurante. Ah, acá va a ser el cóctel. Creo que en hacer como 300 personas las invitadas, más o menos. Me imagino que no va a escaseo, ¿no? No sé. O sea, Miguel. Algo habrá. Algo habrá. Bueno, amigos, yo también les quiero reiterar a ustedes que el próximo 31 de mayo ya dejó por nuestras pantallas el programa de turismo, destinos y gastronomía que se llama Te llevo conmigo. Hoy ya va a comenzar a rotar el trailer promocional de nuestro programa y los queremos invitar para que se sumen a esta gran iniciativa, a este gran proyecto de Canal 21 de Televisión donde vamos a estar recorriendo distintos destinos, tanto nacionales como internacionales, pero principalmente enfocados en nuestra región. Así que desde ya comiencen a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube y Twitter también, por supuesto. Así que, bueno, ¿te parece, Jorge, si justo al liderato nos vamos a una pausa comercial? Así es, pues como nuevamente reiterarle y agradecerle por la invitación. Está muy bonito, está muy acogedor el lugar, así que invitar a todos los chillanejos, porque claramente los chillanejos buscamos un panorama, bueno, y las comunas también cercanas. Uno siempre quiere ir a otra parte donde nos conozcan, entonces qué más bonito que venir acá al castillo. Así es, pues nuestra señal llega a toda la región, Liderato, incluido Concepción, así que haga la invitación entonces a que vengan a visitar aquí al restaurante. Bueno, invitamos a todos los chillanejos y a los demás, no sé qué regiones más cerca por acá para no equivocarme. Todas las comunas. Todas las comunas que lo invitamos aquí al restaurante del castillo. Juntos Jorge también a una pequeñísima pausa comercial. No se parten de nuestra sintonía porque aún tenemos muchos más invitados. Ya llegó Jorge Carrillo, nuestro nutricionista y también ya vemos al alcalde ahí donde hubo una ingeniería y por supuesto también a Nadia Caí. Ya volvemos, no se parten de nuestra sintonía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!